hola bienvenidos soy uber rodrigo riv y bueno aquí les vengo a mostrar más cositas sobre el juego de six guns o seis pistolas y bueno hay una opción en el menú principal que es la lotería y estamos en la opción de lotería de disparo dice que puedes probar suerte una vez al día solo tienes que tocar el icono gratis para empezar pues vamos a ver qué pasa o es esto porque creo que vale damos clic ahí a ver qué pasa buscado buscado de eso le dice ha escrito toca el cartel al que quiera disparar a ver aquí en el medio y qué pasó ahí ha pasado a ver hay tesoro no hay tesoro que enhorabuena has ganado munición de rifle tesla bueno no tengo un rifle pero he ganado munición ya aceptar y se ten en cuenta que si quieres conseguir los mejores premios tendrás que aumentar tu apuesta sin riesgo no hay recompensa y pues por apuesta pero qué apuesta si no he hecho ni una apuesta solo para que veas la diferencia te voy a dejar que juegues una ronda de bronce extra bueno 5 de bronce vale pero he gastado esos 5 que a ver dónde le doy a no solo ha ido solo no he pinchado nada pero bueno otra vez al medio le di sin querer pero bueno a ver qué pasa es mucho misterio i o he ganado el rifle bueno era obvio si tenía las balas ya bien a una carabina website bueno aceptar bueno si juegas a la lotería más de una vez desbloquearás nuevas armas también hará que aumentes tus posibilidades de ganar mejores premios perfecto aceptar bien esta opción este solo se puede hacer una vez al día creo porque ahí lo ponía a ver dice cuando ustedes a ver voy a darle escape si aquí lotería vamos a entrar de nuevo y si una vez al día tenemos opción de poder conseguir en este caso munición y aquí tenemos más balas balas de oro y o si no si queremos puede una vez poder utilizarlo hay de 20 de 10 y de 5 sigue jugando para verlo perfecto bueno una buena opción también una opción más que tiene el juego de seis pistolas bueno ya voy a seguir explorando el juego y ahí tengo un logro por un día de suerte dice mi día de suerte pues nada me parece muy interesantísimo espero sus comentarios un saludo hasta el próximo vídeo